¡Hola, hola espaldanos! Bienvenidos a la nueva guía de Pokémon Sol y Luna, en esta ocasión dedicada a todos los núcleos, a todas las células de Sigarde. Vamos a empezar por los núcleos, espero que os resulte el vídeo útil, os iré colocando donde están todas las rutas, ya sabéis que no tengo capturadora, pero aún así espero que os resulte útil y que consigáis absolutamente todo. Vamos a empezar por nuestra casa porque ahí encontramos un núcleo que tiene velocidad extrema, para ello tenemos que ir a nuestra habitación. Luego os enseñaré cómo se pueden aprender los movimientos y todo esto. Aquí lo tenemos, el arca de Sigarde ha absorbido una misteriosa criatura. Y bueno, aquí nos irán contando diferentes cositas a medida que las vayamos haciendo, así que vamos a buscar el siguiente núcleo. Estamos en Pueblo Lili, vamos a visitar la casa de Caudan, donde nos espera otro de los núcleos que tiene el movimiento Mil Flechas. Vamos por aquí. Y aquí lo tenemos. Estamos en la ciudad de Coniconi, vamos a entrar en lo que es la casa de Maila, para eso subimos las escaleras. Y aquí encontraremos el núcleo con Danza Dragón. Ahí lo tenemos. Vamos a entrar en la comisaría de Po, vamos allá, porque aquí encontraremos el núcleo con Mil Temblores. Aquí lo tenemos. Por último nos queda el núcleo que está situado en la casa de Gila, que está en el antiguo paso de Pony. Así que vamos a buscarlo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Incluye núcleo cástigo. Estamos en la ruta 1 y vamos a coger una de las células que sale durante el día. Aquí la tenemos. Seguimos en la ruta 1 y ahora vamos a buscar otra de las células. Aquí la tenemos. Estamos en la ruta 3 en Melemele, justo cerquita, cerquita, por aquí se van los jardines. Pues aquí tenemos una de las células de cigarte que tan solo se consiguen por el día. Estamos en la zona del rancho Ohana, en Akala. Y vamos a buscar otra de las células que tan solo están por el día. Vamos a la avenida Royal y aquí encontraremos otra de las células. Seguimos este camino. Y en el aparcamiento justo habrá una célula. Aquí la tenemos. Viajamos a la ruta 8 de Akala y encontramos otra de las células. Estamos en la playa Janojano de Akala y aquí tenemos otra de las células, un poquito más escondida. Llegamos a Cabo de las Afueras que está situado en la isla de Ula Ula y ahí, un poquito escondida, tenemos la célula. Estamos en la ciudad de Malie y de día vamos a encontrar una célula más. Aquí la tenemos. Así que, súper fácil. Entramos en la ruta 10, también situada en Ula Ula, allí podemos encontrar ahí otra de las células. Vamos a la playa menor de Ula Ula, donde también nos espera otra célula. Ahí la tenemos. En la casa Header también vamos a encontrar otra célula esperándonos, así que vamos a buscarla. Aquí la tenemos. En la ruta 16, al lado del Cetro Pokémon, tenemos una muy sencilla de encontrar. Vamos al Pueblo Pogo, que también está situado en Ula Ula y aquí al ladito tenemos otra célula. Estamos en el Prado de Pony, donde encontraremos otra célula que tan solo está por el día. Como veis está ahí al ladito y no tiene pérdida. Estamos en el Antiguo Paso de Pony y aquí tenemos otra de las células. En el arrecife de Pony encontraremos otras células y vamos por este caminito de aquí. Estamos en la llanura de Pony y aquí encontraremos otra de las células. Estamos en la gruta Desenlace, que está situada en Pony. Vamos a buscar otra de las células que tan solo aparecen durante el día. Vamos a buscar otra de las células que tan solo aparecen durante el día. Vamos por este camino y aquí la tenemos. Estamos en el Paraíso Hider. Vamos a ir a por la última célula que aparece durante el día. Tenemos que seguir este caminito de aquí. Y aquí la tenemos. Estamos en Pueblo Lili, en Melemele y vamos a buscar una de las células que tan solo aparecen por la noche. Tenemos que ir aquí y aquí la tenemos. Muy bien, hemos absorbido una de las células de Desigarde. Así que vamos a buscar el siguiente punto. Seguimos en Melemele, estamos en la zona de la Escuela de Entrenadores y vamos a buscar otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Y la encontramos aquí. ¿La veis? Muy bien, vamos a por la siguiente. En la ciudad de Haoli, también en Melemele, justo al lado del centro Pokémon, tenemos aquí esta otra célula. ¿O otra más? Estamos en la ciudad Kantai, en Akala, y vamos a buscar otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Tenemos que ir aquí a la zona de investigación y aquí la tenemos. Otra más. Partiendo de Pueblo Hanna, que también está situada en Akala, podemos encontrar otra de las células que tan solo aparecen por la noche, obviamente. Vamos a seguir este camino. Y aquí la tenemos. Partiendo de la avenida Royal, que también está situada en Akala, podemos encontrar otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Aquí la tenemos. Hacemos un pequeño viaje a la ciudad Konikoni y vamos a buscar otra de las células, está al lado de los Pikachu. Y aquí la tenemos. Pasamos a la ciudad Malie, que está en Ula Ula y tenemos que ir al centro cultural. Vamos a seguir este caminito. Y entramos aquí, al centro cultural. Y aquí la tenemos. Aquí en el Pico Jokulani, en concreto en el observatorio, encontraremos otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Y aquí la tenemos. Partiendo de nuevo de la ciudad Malie, vamos a buscar en la ruta 11 otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Seguimos este camino. Nos metemos ahora en la ruta 11. Y aquí la tenemos. Y aquí tenemos la célula. Partiendo de la ruta 13, que también está en Ula Ula, entraremos en la playa menor. Vamos a seguir este camino. Y ahí encontraremos, por supuesto, otra de las células que tan solo se pueden conseguir por la noche. Ahí la tenemos. Estamos en la ruta 13 de Ula Ula y encontramos otra de las células que tan solo se pueden conseguir por la noche. Justo aquí. Partiendo de la aldea Tapu, vamos a ir a buscar la siguiente célula que tan solo aparece por la noche. Vamos a la ruta 14. Vamos a la ruta 14. Y aquí la tenemos. En el pueblo Poe, vamos a encontrar también otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Aquí la tenemos. Estamos en el prado de Pony, obviamente en la isla de Pony. Encontraremos otra de las células que tan solo están disponibles aquí. Muy bien. Célula por la noche. Estamos en el antiguo paso de Pony y aquí tenemos otra de las células que tan solo salen por la noche. Estamos en el arrecife de Pony y aquí tenemos otra de las células que tan solo salen por la noche. Estamos en la llanura de Pony y vamos a buscar otra de las células que tan solo salen por la noche. Y es esta de aquí. Estamos en la gruta desenlace de Pony, así que vamos a buscar otra de las células que tan solo aparecen por la noche. Esta es, aquí la tenemos. Estamos en el paraíso Hider y vamos a buscar la última célula que aparece por la noche. Ahí la tenemos. Aquí está. Ahora vamos a buscar las células que aparecen por toda Lola y da igual que sea de día o de noche. Yo estoy de día porque me gusta más el día. Y aquí estamos, aquí tenemos una de las células. Vamos a la casa de Lian que está en la ciudad de Hawoli y buscaremos ahí otra de las células. Aquí la tenemos. Estamos en la ruta 2 y al lado del motel encontraremos pues otra de las células. Vamos al cementerio de Hawoli. Y aquí encontramos otra célula. Estamos en la cueva Sotoboski y vamos a recoger otra de las células. Ahí la tenemos. Estamos en la ruta 3 y vamos a buscar otra de las células. Es muy sencillita de encontrar. Aquí la tenemos. Vamos a ir a la valla Kalae que ahí vamos a encontrar otra de las células. Os voy a indicar un poquito cómo se llega por si algunos no lo tenéis muy claro. Seguimos esta ruta. Vamos bajando. Continuamos bajando un poquito más. Y entramos ya en lo que es la bahía Kalae. Y aquí está. Estamos en las ruinas de la guerra donde podríamos encontrar a Tapu Koko. Pues aquí tenemos otra célula. Vamos al hotel que está situado en la ciudad Kantai y ahí encontraremos otra de las células. Aquí la tenemos. Vamos a la ruta 4. Seguimos este pequeño camino. Y aquí ya tenemos la célula. Salimos desde la jungla hombría y vamos a seguir este pequeño camino. Vamos a este ladito. Y aquí la tenemos. Vamos a la ruta 7 y buscaremos una de las células. Para ello no nos queda otra. Que utilizar una montura. Y aquí la tenemos. Estamos en el área volcánica de Guela y aquí tenemos otra de las células. Aquí está. Estamos en la ruta 8 y aquí tenemos otra de las células. Estamos en la jungla hombría. Vamos a dar una vueltecita por aquí que tenemos otra de las células. Aquí nos va a hacer falta también la montura de Machamp. Vamos allá. Vamos allá. Aquí la tenemos. Estamos en el túnel de Diglett. Y aquí tenemos otra célula. Estamos en las afueras de Akala. Y aquí tenemos otra célula. Vamos a la playa Hano Hano. Y aquí tendremos otra de las células. Estamos en el parque de Malí en Hula Hula. Y vamos a buscar otra de las células. Aquí está. Estamos en la ruta 12 en Hula Hula. Y aquí vamos a encontrar un par de células. Vamos a seguir este camino. Ahí la tenemos. Estamos en el Monte Rubor y aquí tenemos otra más. Vamos a entrar en la ruta 13. Y aquí tendremos otra de las células súper fáciles de encontrar. Seguimos este caminito. Y aquí está. Vamos a entrar en el desierto de Jaina. Que también está en Hula Hula. Seguimos este caminito. Vamos a ver si podemos llegar. Seguimos por este lado. Y aquí la tenemos. Estamos en las ruinas de la cosecha. Que está por la zona del desierto de Jaina. Y aquí tenemos una de las células. Estamos en la aldea de Tapu. Y aquí tenemos otra de las células súper fáciles de encontrar. Desde la aldea de Tapu vamos a entrar en la ruta 14. Y vamos a conseguir otra de las células. Seguimos este caminito. Aquí tenemos. Estamos en la ruta 15. Y en la zona de la playa encontraremos otra de las células. Aquí está. Estamos en los jardines de Hula Hula. Vamos a encontrar aquí un par de células. Aquí tenemos una. Vamos a continuar recto. Seguimos este camino. Y en esta zona encontramos la segunda célula. Estamos en la ruta 17. Y vamos a ir a buscar una de las células. Hay que dar una pequeña vueltecita. Pero no pasa nada. Seguimos por aquí. Y ahora cuidado. Y aquí la tenemos. En la ruta 17 también encontramos otra de las células que es muy, muy fácil. Y es esta de aquí. En el monte de la anaquila vamos a encontrar un par de células. Así que vamos a por ellas. Aquí tenemos una. Estamos en la otra parte del monte de la anaquila que desde aquí lo vamos a tener más fácil. Vamos a subir. Seguimos el camino. Y aquí está la célula. Estamos en la aldea marina en Pony. Y vamos a buscar otra de las células que es muy fácil de encontrar. En la aldea marina también podemos encontrar otra de las células. Vamos a entrar por aquí. Y aquí está. Desde la aldea de Pony vamos a ir al prado. Y en la zona de la playa encontraremos otra de las células. Seguimos por aquí. Y aquí la tenemos. Estamos en el antiguo paso de Pony. Vamos a buscar otra célula. Tenemos que dar una vueltecita por aquí. Y ahí la tenemos. Estamos en las ruedas de tránsito. Y aquí hay otra de las células súper fáciles de encontrar. Estamos en el cañón de Pony. Y aquí vamos a tener que recoger unas cuantas células. Una de las más fáciles está justamente aquí en la entrada. Aunque hay que dar toda la vuelta para conseguirla. A menos que ya hayáis hecho la parte de marcha. Vamos a buscar otra de las células que están en el cañón de Pony. Y aquí la tenemos. Vamos a buscar a otra de las células. Para ello seguimos este camino. Y aquí la tenemos. Vamos a buscar otra de las células. Para ello salimos por aquí. Y en este extremo la tenemos. Estamos en el bosque de Pony. Y aquí vamos a encontrar un par de células. Vamos a seguir este caminito. Y ahí la tenemos. Aquí está. Vamos a seguir este camino. Porque estamos en la llanura de Pony. Y aquí encontraremos pues otra de las células. Por cierto, ahí está la EMT rayo. Aquí está. Estamos en los jardines de Pony. Así que vamos a buscar otra de las células. Hay que dar una pequeña vuelta. Pero no pasa nada. Ya la veis que está ahí. Y aquí está. Estamos en la ruta desenlace. En la gruta, perdón. Y vamos a buscar otra de las células. Está en el interior, en el fondo del todo. Y vamos por aquí. Y aquí la tenemos. Vamos a ir a la costa de Pony. Porque aquí encontraremos un par de células. Aquí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. En la pendiente de Pony vamos a encontrar también dos células. Aquí tenemos una de ellas. Vamos a seguir este camino. Y aquí tenemos la segunda. Estamos en el paraíso Gider. Aquí encontraremos otras tres células. Vamos a seguir lo primero todo recto. Y vamos a ir a la zona de la mansión. Aquí tenemos una de las células. Aquí tenemos una de las células. Aquí vamos a encontrar la otra. Y ahora vamos a entrar dentro de lo que es el paraíso. No en la zona de la mansión. Y en los laboratorios, perdón, encontraremos la otra célula. Vamos a los laboratorios. Y en el lado derecho, al fondo, 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 encontraremos la célula. Aquí la tenemos. Bueno, como veis, ya está. Nos dice, has logrado reunir todas las células y núcleos de Zigarden que hay en el Lola. Solo tú podrías haber logrado tal hazaña. Sabíamos que hacíamos bien al elegirte. Ahora el poder de Zigarden completo es tuyo. La respuesta al misterio está en tus manos. Bon voyage. Lo que tenemos que hacer es viajar a la ruta 16 en Ula Ula. Así que vamos a ello. Estamos ya en Ula Ula. Así que ahí encontré la ruta 16. Que me acuerdo yo dónde estaba. Aquí. La gracia de completar a Zigarden es que nosotros empezamos de base con Zigarden 50% en los combates. O podemos empezar con 10%. Es más recomendable que sea 50% básicamente porque es más poderoso. Entonces, si, sí y solo si nuestro Pokémon nos reduce la vida a la mitad o menos, lo que pasará es que se completará y pasará a estar en la forma 100%. ¿Vale? Siempre y cuando tenga la habilidad agrupamiento. Bueno, nos está diciendo, te estaba esperando. Quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador. Así es, Sina, va siempre al grano. Pero antes déjame comprobar los elementos que has logrado reunir. Veo que entre núcleos y células tienes más de 10 elementos. Los tengo todos. Bueno, te explico cómo funciona. El dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para Zigarden. Esta máquina permite llevar a cabo tanto su síntesis como su disgregación. O sea, podemos crearlo y volver a eliminarlo. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea. Cuando hablamos de síntesis nos referimos a construirlo simple y llanamente. Venga, Dexio, sigue tú con la explicación. Hay que ver cómo eres, Sina. Verás, hay dos patrones de síntesis posibles. El primero consiste en combinar un cigarde que ya tenga con células adicionales. El segundo implica la creación de un cigarde totalmente nuevo a partir de células. Pero es que quiere decir que si nosotros primero conseguimos el de 10%, podemos decidir eliminar ese de 10% y empezar desde cero o bien coger y meter las células adicionales que vayamos encontrando. Muy bien. Ahora te explicaré en qué consiste la disgregación. Se refiere a literalmente desmontar a cigarde, es decir, devolverlo a su estado celular. Volvemos a tener todo suelto. Tras la disgregación, las células vuelven al arca de cigarde. Para que tengas una idea general del tema, según la investigación del profesor que nos ha enviado a Lola, cigarde se compone de un total de 100 elementos entre núcleos y células. La forma de cigarde cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúna. La de 10% ya sabéis esa que tiene como pinta de perrito, la de 50% la que conocemos de toda la vida, y la de 100% que es la que veremos en combate determinada según qué circunstancias, pues es esa enorme y raruna. Cigarde aparecía en calos cuando el ecosistema se encontraba en peligro. Tal vez su presencia aquí presagia algún tipo de calamidad en a Lola. El único modo de cerciorarse es reunir todas las células y núcleos. Bueno, eso es todo. Ahora debemos marcharnos. Bon voyage. Muy bien. ¿Vale? Nosotros podemos mirar si tenemos absolutamente todas las arca, o sea, todas las células. Lo podemos hacer en la bolsa, en objetos claves, ¿vale? Encontraremos el arca. Entonces podemos examinar y nos dirá cuántas nos faltan, cuántas tenemos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí. ¿Qué quieres hacer? Sintetizar, disgregar, que es la síntesis y bla, bla, bla. Pues vamos a sintetizar. Hay que decir una cosa. Si lleváis con vosotros un Pokémon con sincronía, ya os he hablado de que son los Pokémon sincronía, os saldrá 100% la naturaleza que tenga el Pokémon. Por tanto, si queréis una naturaleza en concreto, no juguéis a la ruleta rusa aquí, directamente lleváis en primera posición a un Pokémon con sincronía y os saldrá directamente esa naturaleza. Muy bien. Usar un cigarro, crear desde cero, como yo no he estado haciendo nada, pues crear desde cero. Muy bien. Muy bien. Y aquí nos dice habilidad agrupamiento, que de hecho es la que nos interesa. ¿Qué le permitirá adoptar su forma completa? ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. La síntesis ha resultado en un cigarde totalmente nuevo. Y genial, habilidad agrupamiento. Ya está. Aquí tenemos a nuestro señor cigarde. Como ya os digo, tiene esta valencia 50% porque hasta que no llegue a la mitad de sus PS o un poquito menos, ¿vale? No adoptará la forma completa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con nuestro pequeño cigarde? Bueno, pequeño no, la verdad es bastante grande. Muy bien. Si vamos al arca de cigarde os saldrán diferentes opciones. Una de ellas es usar. Entonces podemos cambiar de forma. ¿Vale? Ahora veréis que he cambiado de forma. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Que es lo que mola. Y habremos adoptado la forma de 10%. No es la más recomendable, ¿vale? Básicamente porque es bastante mala. Pero mirad. ¿Vale? Y es súper fácil. Esos son con los movimientos que vienen. Y es súper fácil cambiar de forma. Lo hacemos todo desde el arca. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer desde el arca? Que ya os digo que está en objetos. Pues vamos, le damos a usar. Seleccionamos a cigarde. Y podemos darle a aprender movimiento. Ya os digo, nosotros fuimos consiguiendo diferentes núcleos, ¿no? Entonces tenemos de movimientos núcleo castigo, mil flechas, mil temblores, velocidad extrema, danza dragón. O sea, lo que quieras lo podemos enseñar. ¿Vale? Aquí veis. Le he dado danza dragón. Y yo le podría enseñar y cambiarlo por el que quiera, ¿vale? Como ya he conseguido los núcleos necesarios, puede elegir esos movimientos. Y los podrá aprender nuestro cigarde. Así que nada, ya no me enrollo nada más. Yo creo que ya ha quedado la cosa clara. Os he enseñado dónde están todas las localizaciones. Y ya simplemente es que disfrutéis de este Pokémon. Lástima que no tenga más peso en la historia. Pero al menos tenemos ahí un poco de postgame. Que para conseguirlo todo necesitamos que... Haber completado lo que es la historia principal. Ser campeones de Alola. Así que nada, espáltanos. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espáltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¿Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal de verdad es mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo no sugiero, porque seguro que mola. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!